El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Nº 29 ha dejado de afectar al territorio nacional. La masa de aire polar que lo impulsó comenzará a cambiar sus características térmicas. Sin embargo, continuará el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Heladas matutinas en zonas del norte y centro del país, así como evento de norte de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de viento de componente norte de 50 a 60 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 3 a 5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Norte de Quintana Roo. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano. Finalmente se pronostica tiempo estable y sin lluvias en el resto de la República Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!